67 días después de que dejara de verse en público, hoy fueron dadas a conocer por el gobierno venezolano fotografías del convalesciente presidente Hugo Chávez. En una foto se ve a Chávez en una cama normal, no en cuidados intensivos como se había dicho, también da la impresión que fue maquillado con rubor en las mejillas. Un vocero reconoció por primera vez que el mandatario tiene dificultades para hablar. Francisco Urreistita tiene este informe desde Caracas. Son las primeras imágenes del presidente Hugo Chávez desde que hace más de 60 días se sometieron a una cuarta cirugía por el cáncer. El ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, quien también es yerno de Chávez, mostró las fotografías del mandatario recostado, vestido con un mono deportivo al lado de sus hijas y leyendo la edición del periódico cubano Granma de este 14 de febrero. El comandante con sus hijas, con su sonrisa, con su amor por el pueblo de Venezuela. Arreaza informó que las fotografías se hicieron en horas de la noche. Minutos antes, el ministro de Información, Ernesto Villegas, leyó un comunicado oficial sobre la salud del presidente Chávez en la que se confirma que se le hizo una traqueotomía. Y destaca que el mandatario está consciente, pero mantiene la respiración a través de una cánula traqueal, porque persiste su insuficiencia respiratoria. En la actualidad, el comandante Chávez presenta respiración a través de cánula traqueal, que le dificulta temporalmente el habla. En la imagen, Chávez aparece con el rostro algo inflamado, los ojos hundidos y esbozando una sonrisa. Poca información que permita a los especialistas, como este médico que sigue la evolución de la salud del mandatario, realizar un diagnóstico de sus condiciones. Estamos frente a un paciente convalesciente, no sabemos cuál es el grado, digamos, de deterioro que tiene, pero tiene un deterioro muy importante en sus condiciones vitales y creo que está más que demostrado con el solo hecho que no puede comunicarse fluidamente, no puede hablar. Las imágenes del presidente Chávez están lejos de despejar la incertidumbre y por el contrario están generando una gran polémica. En la oposición señalan que del comunicado oficial no se puede verificar la condición del gobernante para seguir al frente del país y por el contrario, su fotografía solo muestra que está aún con vida. Las fotos de Chávez no parecen ser pruebas suficientes y plantean muchas interrogantes. En días pasados, varios ministros y el vicepresidente Nicolás Maduro afirmaron que habían conversado con el presidente, lo que parecería improbable a la luz de lo revelado por el comunicado oficial de este viernes. Miembros de la oposición creen que el gobierno le está mintiendo al país. Es evidente que el presidente no está en condiciones de gobernar el país, que en Venezuela no hay gobierno en ejercicio. Pero mientras los seguidores de Chávez celebran las imágenes del mandatario, los estudiantes encadenados en la cercanía de la Embajada de Cuba en Caracas mantenían su protesta y exigían al Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento de una junta médica que determine si Chávez está en condiciones para seguir al frente del gobierno. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.